La idea para aquellos que no hayan podido venir, se hizo la clase a pesar de la lluvia porque hay mucho interés en el alumnado y yo me alegro mucho porque esto nos da energía porque el profesor, como muchos de ustedes, les va a pasar lo mismo. No trabajan solo por el dinero, pasa a ser una anécdota. Uno trabaja porque trata de aportar su granito de arena que cambie el país. Y me parece que de alguna manera formándolos a ustedes, ustedes a la vez van a ser formadores de gusto. Entonces vamos a mejorar al espacio público de nuestro país y cada vez vamos a tener menos engendros en la vía pública como estamos teniendo cada vez más. Es decir, tomar en cuenta que el patrimonio hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que conservarlo, no por una cuestión frívola solo decorativa, sino también porque nos ayuda a comprender nuestro pasado. Y la otra cuestión es que cuando inauguremos un monumento nuevo, por favor, los intendentes, si bien este no es un video profesional, a veces nos ven los intendentes porque yo he recorrido más de 300 pueblos del interior, no hagan más mamarracho. A veces uno dice, ¿a quién le dan la realización de un monumento en una plaza en un pueblo? A un amigo. Entonces estamos degradando, muchos de ustedes vienen del interior, fíjense, estamos degradando también el espacio público porque no nos fijamos en concursar, en preparar concursos para que aparezca el mejor escultor para hacer tal o cual monumento, sino que elegimos amigos o directamente ahorramos en esas cuestiones. Bueno, muchas gracias por venir, vamos a hacer una foto del grupo y ya los dejo libres.